7.28, saludamos a Edgar Neira, abogado del Presidente de la República. Doctor Neira, gracias por acompañarnos. 10.45, la sesión de la Asamblea convocada hoy. ¿Usted cree que se apresta a cometer una ilegalidad? Bueno, los pasos que ha dado el Presidente de la Asamblea Nacional no son auspiciosos de que el Poder Parlamentario esté en la línea de respetar la Constitución y la ley. Desde ese punto de vista, el Presidente de la República ha instruido a su defensa estar muy atentos a cada uno de los pasos que dé la Asamblea Nacional para actuar en consecuencia. ¿Pero por qué no podrían hacer lo que pretenden hacer hoy? ¿Por qué? No se alcanzó los votos en el informe, el informe pasa como informe no aprobado y el Pleno, ¿qué es lo que va a discutir? Bueno, pasa como informe motivado que no ha tenido aprobación si es que nos atenemos a la letra del artículo 92 de la ley orgánica. Pongamos el artículo 91 y el artículo 92 que son artículos claves de la ley orgánica de la función legislativa y ahí están en pantalla. El 91 dice informe, vencido el plazo señalado en el artículo anterior la Comisión de Fiscalización y Control Político deberá remitir en el plazo máximo de cinco días a la Presidenta o Presidente de la Asamblea un informe para conocimiento del Pleno. ¿Esto se hizo? Esto se hizo. Ok, 92. La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional dispondrá a través de Secretaría la difusión del informe, transcurridas 48 horas luego de la difusión del informe la Presidenta o Presidente de la Asamblea en el plazo de cinco días deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder a la censura y distribución de ese caso. Esto no se hizo. Esto no se hizo. ¿Por qué razón? Porque el Presidente de la Asamblea tenía tres días para poner en conocimiento de los señores asambleístas el informe motivado que no se aprobó en la Comisión de Fiscalización. Esa difusión es la que no se ha cumplido. O sea, el Presidente no socializó el informe. Él debía enviar a jefes de bancadas, a todos los asambleístas, remitirles por correo, en físico, en lo que fuere. Lo que dice la ley es que tenía que difundir el contenido de ese informe motivado que no se aprobó para que los asambleístas tengan todos los elementos que les permita tomar una decisión. Y él prefiere ir directo a que el Pleno resuelva. Él toma el informe motivado que no aprobó la Comisión de Fiscalización y que se le puso en su conocimiento, lo guarda en una gaveta y ha decidido simplemente no poner en conocimiento a los asambleístas. Esto es violentar una regla del procedimiento que está arreglado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función de Fiscalización. Lo que quiso hacer el día sábado la oposición es incluir un informe de minoría o de posturas. Esto no se podía hacer. El dictamen del Procurador General del Estado, que es vinculante, estableció que se podía, que la Comisión de Fiscalización podía incorporar estas posturas. Hasta donde yo tengo conocimiento, Milton, esas posturas no se hicieron formalmente dentro de la ley. Podía incluir esas posturas cuando el equipo asesor de la mesa de fiscalización estaba redactando el informe. Es decir, fueron asambleístas, recuerde usted la semana pasada, de la oposición y lo que hicieron fue reclamar y pedir la renuncia de uno de los asesores. Lo que debían hacer es presentar sus posturas para que sean incluidas en el informe. Exactamente. Una cosa es un informe con posturas y otra cosa es dos informes. Entonces, exactamente, los dos informes no es una posibilidad que está prevista en la ley. No, eso no existe y eso sería violentar una garantía del debido proceso que además viciaría de nulidad absoluta el procedimiento de enjuiciamiento al presidente. Pero lo interesante de esta pregunta que usted formula, Milton, es lo siguiente. Si es que yo hago un ejercicio responsable en el ámbito de mis atribuciones del juzgador político, lo que tenía que haber hecho es entregar mi postura. Eso es trabajar y devengar el sueldo que tiene un asambleísta de la oposición. Pero lo que quieren es saltarse los procedimientos y respetar el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y desde luego pues lo que han hecho es viciar al procedimiento que estamos de este momento viendo. 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice en una parte, si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos correspondan a los miembros de la Comunicación de la Comunicación. Esto está clarísimo. En esto se están apoyando ellos. Sí, eso está clarísimo y regla otra clase de procedimientos. ¿A cuáles? Exactamente. Y me voy a referir a ello, Milton. El proceso de juicio político al Presidente de la República, a los ministros de Estado y a otros funcionarios públicos, está arreglado en el capítulo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Capítulo 8 que va desde el artículo 74 al artículo 95, 96. Ahí usted tiene cinco secciones. La sección correspondiente al enjuiciamiento al Presidente de la República, que me parece que es la sección tercera, es la que fija con todo detalle, regla un procedimiento. Ese procedimiento es el que no se respeta y tratan de tomar una norma haciendo una aplicación analógica a los procesos de enjuiciamiento político. ¿Por qué esto es incompatible con el derecho público ecuatoriano? Porque en el derecho público bajo el artículo 226 de la Constitución, todos los órganos del poder no pueden ejercer otras atribuciones que no sean las establecidas en la Constitución y en la ley. Y en la ley está arreglado el procedimiento de enjuiciamiento al Presidente desde el artículo 88 hasta el artículo 92. Hasta ahí es lo que ellos pueden hacer. Lo demás, las interpretaciones analógicas, las interpretaciones extensivas, comporta una infracción a principios básicos del derecho público y desde nuestro punto de vista, un vicio de este proceso. Aquí no me queda claro en el 142 que dice, no se alcanza la votación requerida, no se alcanza, lo que salió aquí es una votación negativa, o sea, se alcanzó una votación negativa o estoy interpretándolo mal. Mire, de lo que se trata es de un informe no vinculante que tenía que ir al Pleno para conocimiento de todos los señores asambleístas y ese informe no vinculante podía ser aceptado o no aceptado por el Pleno. No entiendo por qué el señor Presidente de la Asamblea Nacional ha decidido ahogarse en un vaso de agua y viciar al procedimiento de nulidad. No sé qué es lo que se esconde detrás de este extraño procedimiento. La destitución del Presidente, pues facilito esta interpretación. Claro, pues. Buscar la forma de llegar a la sesión de interpelación, mocionar la censura y destitución del Presidente y ver si es que hay los votos. Eso es lo que quieren, pues. Está claro. Seguramente, ¿no? ¿Y ustedes qué van a hacer para impedirlo? Bueno, el Presidente de la República tiene sobre su escritorio varias alternativas listas y nosotros estaremos atentos para responder. A ver, varias alternativas que son, ¿desde cuál hasta cuál? Son alternativas que la Secretaría... A ver, vamos con la primera. La primera. La primera. ¿Ustedes en qué momento van a pedir a la Corte Constitucional que intervenga? Porque puede pasar. Ya hemos pedido y está en trámite ese procedimiento. ¿Cuándo debería intervenir la Corte Constitucional? Esa es una decisión que corresponde a los jueces y como abogado del Presidente yo no puedo hacer una sugerencia. ¿Pero usted cree que ya se está incumpliendo el mandato de la Corte Constitucional? Se ha venido incumpliendo a lo largo de todo el procedimiento. O sea, ya debería intervenir. No lo diga usted, lo digo yo. La otra. Muerte cruzada. Sí, es una alternativa que constitucionalmente tiene el Presidente de la República. Pero, claro, eso es obvio, eso es lógico. No me está diciendo nada nuevo. Lo que le pregunté es si es que el Presidente la tiene pensada. El Presidente de la República no ha descartado ninguna alternativa, Milton, y lo he conversado con el señor presidente. O sea, más claro, el Presidente no se va a dejar votar. El Presidente de la República va a dar la batalla dentro del marco de la institucionalidad y eso es lo que va a hacer con esta defensa jurídica. ¿Va a ir el Presidente a la Asamblea? Sin duda, si es que se han cumplido con las reglas del procedimiento que está arreglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero eso es quien lo determina. Porque ustedes pueden determinar que hoy lo que va a hacer en la Asamblea es ilegal, le llaman al Presidente para tal fecha y el Presidente, como usted me acaba de decir, considera que no se cumplieron las reglas, no va. Eso es un tema que tiene que decidirlo ya directamente el Presidente de la República. Lo que hace la asesoría del señor Presidente es darle las opciones para que él tome la mejor decisión. Lo que va a pasar hoy es que no van a leer ningún informe, porque no hay informe. No existe informe. Exactamente. O sea, solamente va a haber una moción aquí que diga, vamos o no con el juicio, van a necesitar, si es que van a 70, 36 votos, o sea, la mayoría de los presentes, y se va para adelante el juicio. Habría que entender que ese es el procedimiento que están queriendo seguir. Yo no sé quién es el que dicta las reglas por las que el señor Presidente de la Asamblea ha decidido dar tanto tropiezo. Ahora, si es que se llega a la sesión de interpelación del Presidente, ¿sobre qué informe lo van a interpelar? El informe motivado que no tuvo los votos para su aprobación en la Comisión de Fiscalización tiene que ser parte del orden del día y no existe ese informe. O sea, necesariamente van a tener que discutir sobre lo que no se aprobó en la Comisión de Fiscalización. Tendría que haberse puesto en conocimiento de todos los señores asambleístas el contenido de ese informe y esto no se ha cumplido. Entonces, realmente nosotros estamos con una gran interrogante para saber qué es lo que va a hacer la Asamblea Nacional el día de hoy. O sea, se supondría que legalmente ningún asambleísta, fuera de los de la mesa que votaron y conocieron, conoce lo que tiene ese informe. Así es. Y si conocen, lo conocen porque quisieron conocerla, no porque el Presidente les hizo conocer, como dice la ley, el 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ha sido un trabajo tan chapucero en la presidencia de la Asamblea Nacional que lo que han hecho es poner una cáscara de plátano al Pleno de la Asamblea. Y a mí me parece que si no hay el informe motivado, porque no se lo puso en conocimiento los señores asambleístas, no hay razón para esta convocatoria. No hay objeto de la convocatoria. No hay materia para que haya un pronunciamiento. O sea, ¿qué debería pasar, según ustedes, legalmente en este momento? Tendría que archivarse el juicio político. O sea, ¿tendría que pasar al Pleno para que el Pleno decida? No hay motivo, se archiva. Así es. Así es. No hay el informe, no se ha cumplido con el procedimiento reglado en el artículo 93, 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y eso es lo que la decencia, el derecho y la honestidad con la que debe actuar un parlamentario tendría que provocar. Bueno, usted sabe que eso no va a pasar. Usted sabe que necesitan hoy la mínima votación requerida y la tienen de largo para decidir que el presidente vaya al banquillo. Así es, así es, Milton, porque la clase política en el Ecuador desde hace mucho tiempo vive despreciando la legalidad. Y esta es la situación que genera tanto caos, tanto conflicto, que lamentablemente aboca al Ecuador a una situación de permanente incertidumbre. ¿Usted cree que estamos viviendo una tensa calma antes de un gran terremoto político? Posiblemente, Milton, la verdad es que mi intervención en este caso se limita a la exposición seria de un argumento de derecho, que es lo que nosotros vamos a defender. En los aspectos ya de orden estrictamente político, pues, del ministro de Gobierno y el señor secretario general de la Administración Pública o el propio presidente de la República harán sus pronunciamientos respecto a lo que usted me pregunta. El legislador Esteban Torres asegura que el abogado del presidente Lazo, Edgar Neira, está llamando a la ilegalidad cuando pretende que se trate en el Pleno de la Asamblea el informe que no es informe de fiscalización porque no se aprobó. Como juego de palabras, no sé si es el tuit o es lo que dice el... y aquí está por ese caso un tuit, ¿no? Tengo un aprecio personal a Esteban, a quien conozco desde hace muchos años. Él tiene esta opinión jurídica y yo la respeto, desde luego no la comparto porque considero que esta interpretación va más en una línea de carácter político que se desentiende de las normas constitucionales y del procedimiento reglado de la ley. Claramente lo que ha dicho Esteban Torres, por ejemplo, él personalmente y aquí en esta silla ha dicho que primero aquí hay que enjuiciar al presidente de la República por cualquier cosa, por montones de motivos que incluso sí están justificados para que haya un descontento. Y segundo que si es que hay la muerte acusada no es legal y no van a acatar. Entonces, hablamos de dos cosas, una jurídica y otra política. Sí, vamos a lo jurídico. El presidente de la República no puede ser enjuiciado por otra razón que no sea la que consta en el dictamen de 29 de marzo del año 2023 y la Corte Constitucional ha fijado cuál es el objeto del enjuiciamiento. Más allá de que no existe ningún argumento, ninguna prueba que pueda imputársele al presidente de haber cometido un peculado por omisión. Segundo tema. La muerte cruzada, desde luego, es un aspecto que les incomoda mucho a los señores asambleístas en las filas de la oposición, pero es una alternativa constitucional que si el presidente la ejerce, pues tendrá que cumplirse con todas sus consecuencias. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. De alguna manera sabemos lo que va a pasar hoy. La pregunta es cuándo. Así es, Milton. ¿De hoy hasta cuándo? ¿Este viernes? ¿En cinco días? ¿Podrían convocar este viernes de la sesión? ¿Legalmente alcanza el tiempo? Yo creo que... Porque muchos buscan que sea todo antes del domingo. Coincide con la elección de asamblea. Sí, a mí no me extrañaría que se precipite el juicio político de una forma absolutamente ilegal, ¿no? Entonces, podría darse esa posibilidad. Gracias, doctor Neira. Edgar Neira, abogado del presidente de la República. Gracias, doctor Neira.